Este tipo de contenido, este tipo de ideas, este tipo de charlas, es un oasis para la esperanza de un pueblo venezolano que de forma increíble salió por el mundo a luchar por sobrevivir. Ocho millones de venezolanos que allí tenían un doctorado, que eran maestros de calificación, han tenido que trabajar en casa de familia. O sea, yo no hay un contraste entre las libertades de Cuba con el sostenimiento de esa fluidez de Venezuela. Cuando caiga Venezuela, caerá Cuba en menos de 48 meses. ¿Por qué Maduro se pone enemigo de la gente de WhatsApp? Porque los de WhatsApp no le pasaron los códigos. Entonces, él dice, transfírense para Winshap y para Telegram, porque allí es mucho más fácil él tener control de todo lo que se habla y se dice en el Estado venezolano. Juan Jiménez Col se ha dicho que Nicolás Maduro tiene serios problemas de salud. ¿Qué te dicen las cartas en torno a la salud de Nicolás Maduro? Lo que sale es algo... La forma de funcionar de esta dictadura es como funcionan los capos. Es decir, tú te vas, te tengo a tu familia aquí. Si decides hablar en España o en Europa, lo voy a apretar. Porque yo no entiendo por qué somos tan diligencia con los problemas de Oriente Próximo, con el conflicto de Ucrania y de Rusia, con la Franja de Gaza, Jamás, Esbolat. Cuño, y en el Caribe tenemos una masacre y nadie dice nada. Dos intelectuales y un vidente unidos para analizar y reflexionar sobre la situación de Venezuela en diferentes capas. Tenemos a Juan Jiménez Col, quien es un destacado y reconocido vidente de República Dominicana y que ya se ha hecho viral en América Latina, en distintas plataformas. Tenemos al reconocido Manuel Núñez, intelectual dominicano, ya de largo ejercicio en la vida republicana. Y tenemos al analista, experto en geopolítica, Janel Ferreras. Y la pregunta inmediata, comienzo con Juan Jiménez Col, es qué te dicen las cartas, Juan, en torno a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Y vemos que Juan Jiménez Col está desplegando sus cartas en el set de Impolíticamente Correcto. Puedo decir que estéticamente hablando y visualmente son muy llamativas estas cartas. Ya habíamos hablado hace tiempo sobre la salida de Maduro del poder y que precisamente veíamos la oposición dirigida por una mujer y visualizamos precisamente ese triunfo como líder. Definitivamente Maduro sale del poder este año, no saldrá de la mejor forma, no saldrá espontáneamente en lo que vemos. Y la vibración es de ayudas, presiones internacionales que van a ser muy efectivas. Pero prácticamente es algo que tendrá que ver con situaciones violentas al interior de Venezuela. La ayuda viene de fuera, pero veo violencia interna. Gente que se va en contra, que pueden ser aliados, entre comillas. Tengo ahí, en esta primera fase, Juan Jiménez Col. Voy con el profesor, el maestro Manuel Núñez, quien estuvo acá hace unas cuantas semanas. La evolución del tema en términos racionales, ya escuchamos lo metafísico quizás. A nivel racional, ¿qué vas olfateando, Manuel? A nivel racional, lo que se ve es que Maduro ha dado un golpe de efecto sacando al mundo González Urrutia de Venezuela. González Urrutia estuvo alojado en la embajada de Holanda y posteriormente pasó a la embajada de España. Y por diligencias de Rodríguez Zapatero, que es el canciller de Maduro, que es el aliado de Maduro, sacaron al mundo de Venezuela. O sea que la decisión de salir de Venezuela no fue una decisión espontánea del mundo González, sino fue una decisión de la dictadura. Una combinación entre Zapatero, Sánchez y la gente que estaba manipulando todo, que era el ayudado Cabello. Estaba manipulando todo por debajo. Yo pienso que con la salida del mundo se da una señal mala al pueblo venezolano porque el mundo es el presidente electo. Y ha salido de Venezuela y ha pedido sacar a su hija mayor, que está allí con sus nietos, y el esposo de la hija. Pero en la dictadura le secuestró. Le tiene impedido de salir a esas personas porque la forma de funcionar de esta dictadura es como funcionan los capos. Es decir, tú te vas, te tengo a tu familia aquí, si decides hablar en España o en Europa, los voy a apretar. Es decir, un poco los rehenes que deja detrás han hecho que el mundo González ni siquiera ha dado una rueda de prensa al llegar a Madrid. Se le han pedido, escribió una carta muy general, muy diplomática, diciendo que él espera que se comprenda su gesto. Pero en modo alguno ha dado manifestaciones de gallardía al salir de Venezuela. O sea, que evidentemente ellos han convertido a El Mundo González en una especie de rehén en el exterior. Porque se tienen a su familia acogida dentro de Venezuela. Y eso evidentemente es un triunfo de Maduro. Luego está la presión nacional que es bastante fuerte porque Venezuela está viviendo una situación económica desastrosa. Ha perdido el 30% de su población. Se corre el riesgo de un éxodo aún mayor que el anterior. Ya hay 8 millones fuera. Es decir, que realmente es el mayor éxodo que se ha producido a nivel planetario en poco tiempo. Y eso evidentemente va a pesar. Los países que están en el continente han formado una alianza en contra de esta dictadura. Pero tiene apoyo de tres países. El apoyo de México, el apoyo de Colombia y el apoyo de Brasil. Que se han puesto de perfil y están tratando de disimular. Pero básicamente lo que quieren es que la situación entre en una etapa de una cierta normalidad que no va a ser posible. Yo pienso que en términos generales también va a depender mucho de quién gana las elecciones en los Estados Unidos. Si gana Trump, yo pienso que la situación va a ser más difícil para Maduro. Si gana Kamala, va a seguir esta situación de blandurrio, de blandenguería, por parte del gobierno estadounidense, que le ha permitido a la dictadura todo tipo de tropelías y desacciones. Anel Ferreras. Bueno, yo endoso en todas sus partes lo dicho por el profesor. Y yo creo que Maduro tiene una salida salomónica de salir a través de un pacto diplomático. Lo que sucede es que dentro de esa solución diplomática no está incluido el genio del mal dentro de Venezuela. Que es precisamente Diosdado Cabello. Y por eso Maduro accede a la petición de colocar a Diosdado al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ese decreto no lo hace Maduro por una convicción personal. Ese decreto lo hace Maduro por una solicitud del propio Diosdado. Déjame al frente de esto que si me provoca, me voy a dejar provocar. Diosdado no tiene ningún tipo de límites. Y la vida de Edmundo González Urrutia corría realmente peligro dentro del Estado. Dije en principio, y he dicho siempre, que la selección de Edmundo como figura sustituta del sustituto, posiblemente fue un error de la oposición venezolana. No creo que sea error. Yo pienso que Edmundo fue una especie de coartada porque cuando Edmundo se lanzó se tenía la idea de que no había la forma de que Edmundo ganara. Este señor un poco muerto, un viejito, no es un líder político de gran envergadura. Y se pensó que era un candidato fácil de vencer. Lo que pasa es que la estrategia de María Codina de Machado fue de traspasarle al mundo su caudal, su caudal de simpatías, y demostró que ella tenía un liderazgo y logró engañar a la dictadura porque la dictadura compitió con Edmundo bajo el hecho de que Edmundo era un caballo, un penco, que no iba a competir en esa carrera. Sí, pero yo no me refiero a esa parte. Yo creo que usted tiene razón. Yo me refiero a la parte de lo que venía. Porque cuando usted hace un plan estratégico, usted tiene que verse en todos los escenarios. La oposición venezolana sabe, o sabía, que no importa que ellos tuvieran la mayor cantidad de votos, que realmente fue de 72 a 26. Pero la intención de votos real en las calles de Venezuela, una semana antes del proceso, era 90 a 10. Gran parte del Partido Socialista Unido de Venezuela no está alrededor de Maduro y de Diosdado. De hecho, hay una gran contradicción entre lo que se ve la incautación de un avión de 14 o 13 millones de dólares, la incautación de otro avión en Europa de 63 millones de dólares. No lo incautaron. Exacto. El avión de Delsi fue, ella lo recuperó. Alguien dio el soplo y ella recuperó un avión propiedad de ella de 65 millones de dólares. Que fue un regalo. ¿De quién? ¿65 millones qué? Vamos a ver. De dólares. De dólares. El avión de Delsi estudiaba mucho más caro que el Falcon de Maduro. Claro, mucho más caro. Pero hay una gran diferencia entre esos montos y los 10 dólares mensuales que gana un profesor en Venezuela. Claro. Entonces, esa contradicción, porque los profesores y la mayoría de los empleados públicos en Venezuela tienen que simular ser parte del partido. Es lo mismo que está sucediendo en el Cuba, en la Cuba secuestrada por los fidelos. Venezuela es una reproducción de Cuba. Es una clonación. Del sistema cubano. Venezuela se ha convertido en una clonación de Cuba con el agravante de que Venezuela tiene poder que Cuba no tiene. Poder en la agricultura, poder en el medio ambiente, poder geopolítico por el tema del petróleo. Y sobre el suelo venezolano descansa la mayor reserva de petróleo del mundo. Eso es una realidad. Ahora bien, en Venezuela es muy probable que una guerra civil estalle, a pesar de que las armas estén en manos del gobierno. ¿Por qué? Solo hace falta que la idea pueda nacer dentro del ámbito medio de la milicia de las Fuerzas Armadas Bulgarianas de Venezuela. No es verdad que esa cúpula militar los representa a todos. Y va a llegar un momento, y amén de que no tenga que coincidir con el maestro de las cartas, yo creo que es insoportable, es insoportable solamente imaginarse de que Maduro va a gobernar un nuevo periodo a través de este... De seis años. Exacto. A través de este desconocimiento total de la voluntad de un pueblo. No es más, señores, Maduro no ganó un solo centro de votación en Venezuela. Un solo centro de votación. Entonces, toda esta simulación, y como dice de nuevo el profesor, yo también me endoso en que la victoria... Porque yo soy de los que cree que Donald Trump va a barrer en las elecciones del 5 de noviembre. La victoria de Trump representa el punto que va a desaparecer la hormiga del camino. Juan Jiménez Col, la situación actual entre María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ha trascendido que ella quería que él se mantuviese en el país. Pero se dio una conversación, no sabemos en qué tenor, con la familia, y es la familia la que le dice ya no, él tiene que salir, él va a salir de Venezuela, él no puede estar allá. Es la familia la que se encarga. Ahora bien, en una participación anterior, Janel Ferreras comentó algo muy interesante. Y tú decías, Janel, que había una especie como de cruce ahí para facilitar ese proceso de salida de Edmundo González Urrutia hacia España. Entonces, lo que me gustaría saber es qué te dicen ahí las cartas en torno a la relación, el conflicto o fricción, si la hubo, entre María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Sabes qué nos dicen las cartas. No veo tal conflicto. Más bien veo acuerdo entre ella y él. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Y de alguna manera, siempre la vi a ella como la que va a ejercer el liderazgo, inclusive la presidencia. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo eso se hará? No sé, pero lo estoy viendo así desde el año pasado. Y la fuerza de la mujer en este tiempo, en este periodo, en este siglo, yo también dije que ganaba Claudia Sheinbaum en México. En México. Y seguirán ganando mujeres en muchos sitios. Ella va a tener una preponderancia, no solo como líder, sino la veo dirigiendo el gobierno. Y no veo ese conflicto entre ellos, de acuerdo con lo que veo. ¿Te dicen las cartas de dónde salió esa versión? La versión que está corriendo América Latina. La versión del conflicto. Sí. El desacuerdo. La familia que quiere que Edmundo salga de Venezuela. Y la María Corina Machado, que pensando en el hecho de que si él sale, no se podría llevar a cabo un proceso de juramentación de un presidente porque él no está. No, pero él puede volver. Él salió para preservar su vida. No salió para siempre. Yo pienso que también había algo, un riesgo. En Venezuela no hay vicepresidente. Pero vamos a ver. Si le daban un tiro en Mundo. Terminaba la lucha. Ya no hay elección. Hay que hacer nuevas elecciones. Exactamente. Yo visualicé hace tiempo a María Corina herida, no muerta, pero ella puede sufrir una herida. Y definitivamente el señor Edmundo tomará posesión, vamos a decir, porque es lo que toca en algún momento. Y lo más probable, tengamos un diciembre en Venezuela sangriento, difícil y de soluciones de esta situación. Pero definitivamente lo veo en el poder, transitoriamente. Sigo viendo a María Corina, no sé qué subterfugio usarán. Bueno, tú dijiste que le iba a adelantar las elecciones. Yo planteo, y es la tesis que... La Navidad. Y va a adelantar la Navidad. Yo creo que el planteo. Ah, no, 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 Maduro adelantar la Navidad. A poner en la política. No, no, Maduro adelantar la Navidad. Pero yo creo que la posición en la parte lógica del estudio de la geopolítica indica lo siguiente. Edmundo González Urrutia sabe lo que saben todos los miembros del globo terráqueo, que la gran líder de Venezuela es María Corina Machado. En ella se encarna toda la lucha y toda la resistencia. A tal punto que ella ha puesto su vida y su libertad al servicio del pueblo venezolano. ¿Qué hará Edmundo, una vez seguramente en Venezuela? ¿Designar la vicepresidenta? No, no solamente eso. Va a adelantar un periodo de plebiscito constitucional para adelantar las elecciones de dos años. Va a gobernar dos años en un periodo de transición. Y va a llamar a elecciones nuevas, libres y democráticas, para entregarle el poder de forma directa a María Corina Machado, pero de forma electoral, de forma constitucional y de forma normal, dentro de los estamentos judiciales de Venezuela. Él puede designar la vicepresidenta y ya ella entra en la categoría de sustituta, una vez designada y aprobada por el Congreso. Eso está en las leyes de Venezuela. Eso fue lo que hizo Chávez con Maduro. Exacto. Porque el vicepresidente en Venezuela es designado por el presidente una vez, seguramente. Yo pienso que el peligro estaba justamente en que si se le hace un atentado a Edmundo González y moría, ya desaparecía la figura del presidente, había que hacer nuevas elecciones, que ya el conflicto no tenía ninguna razón de ser, porque no había nadie con vocación a suplantar al presidente electo. Ese era el peligro. Había que preservarle la vida, la integridad física, porque evidentemente esta gente no tiene límites. Exactamente. Y el mundo no hace nada muerto, sino vivo. Y el mundo muerto, pues... No vale nada. Se elimina la posibilidad de cobrar las elecciones que el pueblo venezolano votó. O sea, que evidentemente era una necesidad absoluta preservada de la vida al mundo, porque no hay vicepresidente. No, y ni hay vicepresidente electo. Anel. Entonces, yo pienso que sí. Hemos coincidido en esta parte. Yo pienso que lo más importante, y a pesar de que gran parte del pueblo venezolano, sobre todo del exterior, porque los que están viviendo en Venezuela, saben cómo se bate el cobre. Saben que en la mañana no se puede hablar mucho por celular, porque la operación Tuntún se mantiene pendiente, donde a cualquier persona que se le ocurra hablar algo al respecto en un lugar de trabajo, en un centro educativo, simplemente pasando palo, le toman el celular y le hacen una investigación. Lo más parecido al SEBIN en Venezuela es el CIN de Trujillo. No, el CIN todavía era un juego de niños. Delante del SEBIN. Ese es el Min Rey y el Minín. Con el agravante de que estábamos en la era de la inteligencia artificial, del Internet de las Cosas. Por eso yo he dicho que Venezuela tiene su gran aliado en las redes sociales. Este tipo de contenido, este tipo de ideas, este tipo de charlas, es un oasis para la esperanza de un pueblo venezolano, que de forma increíble salió por el mundo a luchar por sobrevivir. Ocho millones de venezolanos que allí tenían un doctorado, que eran maestros de calificación, han tenido que trabajar en casa de familia. Y otros que en Estados Unidos han tenido que trabajar de jardineros. O sea, en nombre de que tú puedes transformar la vida de todo un pueblo simplemente para tú acceder a las peticiones del poder de un Estado cubano venezolano. O sea, eso no tiene sentido. Y por eso nosotros, Aneudi, yo no coincido, y he tomado una posición hasta radical y fundamentalista. Yo no coincido ni asimilo a nadie en la República Dominicana que vive en democracia apoyando una dictadura. El presidente Fernández es de los socios ideológicos de Maduro. Que fue a Venezuela a validar la operación. No fue a observar nada. No, él fue invitado junto con Zapatero, junto con Martín Torrigo, y junto con Samper, los cuatro jinetes del apocalipsis. Manuel, ya que tocas esa tecla, antes de que tú continúes, consultarle acá al vidente Juan Jiménez Col. Leónel Fernández, inmediatamente después de su participación en el proceso electoral en Venezuela. ¿Qué dicen las cartas? ¿Lo ves arrepentido? ¿O ves a un Leónel Fernández, que es lo que suele pasar, indiferente a las críticas? Vamos a ver. ¿Arrepentido o indiferente? Eso es como una selección múltiple. Binario. ¿Cómo lo visualizan las cartas? Momento de tensión en el set. ¿Y por qué no está ni arrepentido? Ni indiferente, me dijiste. ¿Arrepentido o indiferente? No, no. Puede ser que, como dice la expresión aquella, ¿me vale qué? ¿Me vale? ¿Me vale aquello? Dice que en el infierno... Internamente, o sea, lo que me dicen las cartas es que está muy avergonzado. Pero si está avergonzado. ¿Y si está avergonzado? ¿Está arrepentido? Bueno, avergonzado... Eso te puede dar vergüenza y no arrepentiste. Quiero decir que es probable que desconociera las repercusiones de su gesto, ¿no? Claro. Es probable, ¿no? Es una cosa que... Sin embargo, algunos de sus partidarios han escrito artículos grandilocuentes apoyando a Maduro, como es el exdiputado Méndez. Y al mismo tiempo, él no ha hecho una declaración de arrepentimiento, de rectificación. Es muy probable que Maduro, que probablemente ha sido contribuyente de muchas campañas electorales... Contribuyente es que ha dado dinero. Sí. Le haya exigido... Muy suave contribuyente. Una adhesión perruna, ¿no? A su dictadura. Porque solamente... Esas adhesiones... Por ejemplo, yo no me explico la actitud de Zapatero, de ese servilismo total a esa dictadura, si no es alguien que está recibiendo emolumentos cuantiosos. Emolumentos. Importantes para servir de esa forma tan brutal en la opresión del pueblo venezolano. Los ideales, en geopolítica y en la vida y en la historia de las civilizaciones, los ideales se defienden cuando tienen un principio fundamental que es el hombre, el ser humano, el bienestar. No hay ideales para dañar. No hay ideales que sostiengan la vida para dañar. O sea, tú no puedes hablar de que Hitler tenía ideales. Tú no puedes hablar de que Stalin tenía ideales. Stalin tenía una idea, como la tienen los comunistas, de que ellos tienen el monopolio de la razón, el monopolio de la historia, y que ese monopolio de la historia le da a ellos el derecho científico a mandar. Y a mandar y a destrozar todo lo que tenga que ver contrario a su pensamiento. Entonces eso es un ideal. A poner el mundo... A sus rodillas. A poner el mundo en instrumento... De su voluntad. De su utopía. Claro. Entonces... Que es lo que hizo Fidel Castro con Cuba. Exactamente. Por eso cuando termina la revolución en Shanghái, en China, yo me preguntaba, pero el Kuomintang, entre Chiang Kai-shei, luego que induzca a Mao Zedong, ¿Leonel Fernández está claro de cuál es su papel histórico después de haber sido presidente tres veces democráticamente? Porque yo... A mí realmente el gran dolor mío con Leonel es que Leonel es uno de los intelectuales. Tú no puedes llamar a Leonel ignorante de la historia. Leonel es un hombre con mucha sabiduría. Así es. Con mucho intelecto y con mucha sapiencia. ¿Cómo tú, en nombre de esa inteligencia y del prestigio logrado con tres veces ser presidente democrático de una isla llamada República Dominicana, va a Venezuela y te destapa en tu primera declaración diciendo que todo lo que sucede en Venezuela es problema de los venezolanos? Y la segunda pregunta que le hicieron, porque ahora es el debate que si vino en un avión que le mandó Luis o si vino en un avión de Gonzalo. La segunda pregunta que él contestó fue de que su viaje fue placentero. Y yo me preguntaba, coño, pero ¿cómo tú puedes decir que tu viaje fue placentero cuando tú dejaste allí un pueblo sumergido en el dolor y la crisis producto del desconocimiento democrático? Leonel va a morir defendiendo en lo que crees, porque Leonel tiene muy poco arrepentimiento a sus errores. Y yo creo que ahí está su principal error. Está la soberbia. La soberbia de Leonel está en no reconocer sus errores. Y reitero, Leonel tiene derecho a equivocarse, es un ser humano. Y tiene muchos seguidores que por demás siguen al gran líder. Ahora, Leonel no pensaba nunca, Leonel nunca se imaginó que Venezuela iba a tener el desenlace que tuvo. Por eso, cambió de opinión. Si todo hubiese pasado tranquilo, si María Corina Machado no se empantalona, si Edmundo no sale a la prensa, y si la Venezuela totalitaria en el exterior dice, sí, está bien, a no Maduro, Leonel hoy hubiese sido un héroe, un observador de prestigio. No, no. Cuando Leonel vio, exacto, cuando Leonel vio que toda la opinión internacional estaba contraria a ese plan maquiavélico de desconocer la voluntad de un pueblo 90 a 10, que terminó 26 a 72, Leonel entonces se lava las manos como Pilato, pero la mayoría de su entorno, aunque me dicen que hay una figura importante en el entorno de Leonel que le dijo en privado, te lo dije que no fuera. No, pero él tenía que decirle te lo dije que no fuera. Tenía que ir. Su hijo. No sé. Alguien importante. Estaba obligado a ir. Te lo dije que no fuera. Cuando tú tienes un compromiso de tipo, de ese género, tienes que cumplir. Esos son, son obligaciones. Si han sido contigo solidarios y se han portado bien, tú estás obligado a ir. Ya te pagaron. Tienes que ir. Tienes que ir a la cama. El poder tiene callejones oscuros donde uno no entienda hasta qué punto la ambición personal del poder puede enterrar la voluntad de tantos millones de seres humanos. Otra consulta. Porque yo no coincido que en nombre de mi poder particular yo pueda subirme en la cabeza de tantos millones de venezolanos que están por todo el mundo sufriendo. Porque tengo que decir lo siguiente. No todo el que salió de Venezuela está bien donde está. Están acostumbrados en Bávaro. Están acostumbrados en Santo Domingo. Están acostumbrados en Santiago. En Santiago de Chile y en Guatemala. Están acostumbrados en Francia y en París. Pero no están mejor que en su tierra. Claro que no. Los venezolanos se sienten bien en su tierra. Venezuela no emigraba. No, porque tenían una vida cómoda. Se sentían bien en la colonia Tobar. Bien en la playa de La Guayra. En Puerto Cabello. Destructivo. O sea, el importar el régimen de Fidel Castro a Venezuela que ha sido una de las peores tragedias del continente que Fidel Castro. Antes, en el 90, cuando ya se derrumbó el comunismo sin tirar un solo tiro, Fidel ideó toda esta estructuración de gobiernos y de manipulaciones junto con Lula en el foro de Sao Paulo. Y en poco tiempo lograron varios gobiernos de corte del foro. El gobierno de Correa, el gobierno de Guatemala. Es decir, varios gobiernos cayeron en esa onda. Y luego vino Chávez en el 98. Y se convirtió en el gran suplidor en el balón de oxígeno de la dictadura de Castro. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo creo que tras la salida de Maduro del poder y con la ampliación de la internet en Cuba, el gobierno cubano no dura 48 meses antes de caer después de Venezuela. Yo creo que... Porque la juventud cubana ya está fijándose lo bien que usted se toma un vino en frente a la playa y lo bueno que se haga un pescado aunque sea por visión. O sea, yo no hay un contraste entre las libertades de Cuba con el sostenimiento de esa fluidez de Venezuela. Cuando caiga Venezuela, caerá Cuba en menos de 48 meses. Cuba es un país un poco faquir, en el sentido de que los cubanos han estado soportando por 65 años una dictadura de partido único, de pensamiento dirigido, de sistema de autosusistencia, de control del territorio, control de los desplazamientos, control de todo lo que se lee, de todo lo que se escribe, control del internet, control... O sea, el país entero... Hasta de lo que se come. ...convertido en una gigantesca cárcel. Y encima diciéndole que es el mejor de los mundos. Toda una serie de ideólogos que te dicen que en el resto del mundo se están muriendo de hambre. O sea, que el gobierno cuya hazaña mayor... Se llama la teoría de los espejos. ...fue darle a cada cubano ocho huevos por mes. ¿Cómo así? Yo me como 50. La hazaña mayor. No soy cubano. No, lo decía. En la cartilla eran ocho huevos al mes. En la cartilla, la alimentación colectiva era una ración de alimentos. De hecho, por eso el cerdo, en uno de mis viajes a Cuba, que yo amo al pueblo cubano, mi crítica no es contra el pueblo, es contra el régimen. En uno de los viajes a Cuba me di cuenta que el cerdo, el cerdo, el puerco, es una especie de reciclaje colectivo. O sea, en Cuba, por cada tres familias... El puerco lo da todo. Da las patas, da el rabo. Da todo. Da la oreja. Da la grasa, da la manteca. No se pide nada. Y la carne. Entonces, ¿qué pasa? En el pasado, cuando la ración era más abierta y no tenían la crisis después de la pandemia de la COVID-19, porque ahora están los puercos y están flacos. En una casa donde tenían una ración de X cantidad de arroz por semana, no importa que usted no se comiera el arroz. El arroz sobraba. Entonces, ese arroz, ¿quién se lo come? El puerco. Por eso, cada 90 días, en una familia cubana, se mataba un puerco en la vecindad y la gente siempre tenía acceso a carne. Pero era imposible pensar de andar con un pescado en la calle porque tú caías preso. Entonces, la mayor cantidad... Una arancosta. Sí, eso era prisión preventiva. Gente que pagaron seis meses de prisión por tener una arancosta en el freezer. Exacto. No entiendo, no entiendo. No, no, no. La comida era en ese momento. Entonces, uno se pregunta, en una mi chofer no pudo subirse conmigo en un kayak que yo alquilé para navegar en una playa muy hermosa llamada Guardia la Vaca. Y yo tuve que dar parte de mi pasaporte para que él se subiera porque era garantía de que él en ese mismo velero se fuera directo a las costas de Miami. O sea, vivir en un estado donde tú no tengas derecho ni subirte en una embarcación en Boca Chica porque tú te vas para Puerto Rico es una tragedia. No, pero un estado... Y nos está haciendo un símil con Cuba. Un símil con Cuba. Y que nosotros aquí tenemos esas libertades todavía. Pero fíjate tú que el régimen de Maduro le dijo a la hija del mundo que no podía salir. No le canceló el pasaporte automático. Se lo robó con un botón. Es un secuestro. Claro. El régimen secuestra a una familia para extorsionar a un opositor. Una cosa totalmente inaceptable. El volumen del odio con que ese grupo minoritario está manejando Venezuela es tan amplio que cuando terminen el régimen habrán personas que no te harán bien ni en el cielo ni en la tierra ni en el infierno. Ok. Ese es el odio marzo. Juan Jiménez... Vamos para allá ahora. Juan Jiménez Col se ha dicho que Nicolás Maduro tiene serios problemas de salud. ¿Qué te dicen las cartas en torno a la salud de Nicolás Maduro? Vamos a ver. Bueno, lo mental es como obvio. No hay que consultar a las cartas para eso. Para saber si él está bien con la cabeza. Físicamente, físicamente, si tiene una dolencia, lo que sale es algo en su... Tiene que ver con glándulas, tiene que ver con cerebro. Hay algo en su cerebro. ¿Qué es lo que sale? Pero yo diría que básicamente su situación es mental-emocional. De salud mental. Mental-emocional. Yo pienso que él ha perdido la chaveta porque está desesperado. Está actuando de una forma muy brutal. Está sobreactuando. Y está creando una situación de oposición por parte de todo el continente. porque está gobernando en contra de la mayoría de los países del continente. Que en la OEA, en la ONU, en todos los foros internacionales. Ahora, por ejemplo, se le ha sometido por los expresidentes una querella ante la corte de la Haya. Tiene la ventaja maduro en esa corte de que la la hermana del jefe de la corte, Can, es la abogada de Venezuela, del presidente, del gobierno de Venezuela ante la corte. O sea, que evidentemente es muy probable que que el presidente de la corte en una argucia desestime la petición que le han hecho con mucha justicia los expresidentes del continente para que se juzgue a Maduro y a Diosdado Cabello como criminales de guerra porque hay una cantidad de gente que ha muerto. Hay más de 2.000 detenidos. Hay incluso menores de edad que fueron detenidos por un mensaje de WhatsApp o por algo que ellos consideraban amenazante en contra de la dictadura y todo eso ha creado una situación de tensión. Él está tenso porque aunque la corte no actúe el hecho mismo de que exista la posibilidad de una persecución internacional importante de hecho ya está la persecución de la DEA que lanzó una orden de captura de 15 millones de dólares que deberían aumentar a 100 millones de dólares porque 15 millones de dólares es una cantidad irrisoria con relación a la fortuna colosal de este grupo de ampones que se ha apropiado de un país se ha adueñado de la riqueza de un país que maneja ese país a su antojo sin ningún tipo de control y en contra de la voluntad del propio pueblo venezolano le ha suprimido la soberanía al pueblo venezolano para instaurarse como una dictadura feroz bueno Anel Ferreras mira yo creo que Maduro ha demostrado cierto desequilibrio con las últimas posiciones que ha tomado referente al tema del gabinete adelantó un gabinete que debió ser juramentado en enero junto con el nuevo mandato cuando él adelanta el gabinete y emite el decreto más controversial que es el decreto de Dios dado da demostrar que está poniendo al frente del perro rabioso la represión total del estado venezolano ahora hay una obra de Calderón de la Balca en el movimiento del barroco que se llama La vida de sueño donde el autor dice en una exquisita literatura a través del personaje ese inmundo dice ay miserable de mí apurar si los pretendo ya que me tratas así que delito cometí contra ti naciendo aunque si nací ya entiendo que el delito que he cometido bastante causa ha obtenido por tu justicia y tu rigor pues el delito mayor del hombre es haber nacido y yo solo quisiera saber para apurar mis desvelos dejando a una parte de cielos el delito de nacer en que más te pude ofender para castigarme más no nacieron los demás pues si los demás nacieron que privilegio tuvieron que yo no goce jamás exactamente lo mismo está sintiendo el pueblo venezolano la gente se pregunta y que yo hice para merecerme esto en venezuela todas las noches todavía hoy hay personas que dentro y fuera del territorio no duermen que están bajo tratamiento de pastillas para poder dormir no solamente es el tema de cómo maduro va a terminar esa cuánta persona es él ha enfermado la pesadilla que da la pesadilla que da la incertidumbre de vivir en un territorio sin esperanza sin futuro sin libertades y sobre todo con un mundo cada día más irresponsable porque yo no entiendo por qué somos tan diligencia con los problemas de oriente próximo con el conflicto de Ucrania y de Rusia con la franja de Gaza jamás es volar cuño y en el caribe tenemos una masacre y nadie dice nada y nadie actúa pero sobre todo muchos hasta la justifican yo no comprendo esa parte y no sé hasta qué punto porque todos hemos coincidido aquí de que maduro no está bien porque una gente que haga lo que está haciendo maduro no está bien adelanta la navidad cuando la navidad es una fecha religiosa de la herencia judeocristiana en América y luego dice y dentro del calendario mundial es claro porque es una fecha religiosa o sea no es que la navidad pero vamos a celebrar la navidad el año que viene la navidad rusa la navidad rusa que es en octubre a menos que tengan el calendario chino pero en el caso de los chinos tampoco creen en navidad porque los chinos no creen en Dios o sea nosotros que vivimos en una herencia judeocristiana que es el principio que da origen a la edad moderna con la caída de Constantinopla en el 1453 en nombre de nuestra historia en nombre de esta América que no ha costado tanto en nombre de esta fusión donde los negros los aborígenes y los españoles junto a otras colonias importantes como los ingleses los países bajos los portugueses hicimos de América una un continente próspero lleno de alegría donde el común denominador de todos nosotros es la alegría compartir el buenos días buenas tardes darle un abrazo que el día que lo vea por ahí quedado soy capaz de ayudarlo a cambiar la goma en nombre de esa solidaridad de América nosotros no podemos caer en lo que está cayendo Venezuela en la represión el maltrato el abuso la desconsideración no tienen que ver que sea niño para apresarlo la operación de un tú la operación de secuestro la operación de saco las uñas yo no me imaginé nunca yo que prácticamente me crié en la zona oriental frente a una cárcel de tortura la cárcel del 9 frente a los trinitarios yo no me imaginé nunca que a mi 46 años yo iba a tener que narrar de que un pueblo le sacaran las uñas a personas por protestar eso es una son de los métodos de la dictadura estamos hablando de que se han aplicado exactamente los métodos cubanos se han introducido los comités de defensa de la revolución que son los los motorizados los colectivos le llaman los colectivos se ha introducido la tarjeta de razonamiento porque ya no hay comida se ha introducido el pasaporte interno el hecho de que hay que declarar si uno va de una provincia a otra decir de donde uno va se ha expandido de una forma extraordinaria todo el sistema policial y que se ha normalizado en los peajes en Venezuela a Neudi yo voy a salir de aquí para San Pedro y de San Pedro para la Romana un caso hipotético se ha normalizado en Venezuela de que para tú salir de un estado a otro te hacen una requisa visual tiene que bajar los cristales te preguntan ya eso es normal ya el pueblo está conviviendo ese sistema militar de que en la carretera una unidad militar tiene que bajar el vidrio prender la luz ese de noche te revisan o sea ya ese sistema si anda con un arma también te la requisan no no va preso no puede tener armas o sea ese sistema ya se ha normalizado por eso te decía que en la mayoría de los países latinoamericanos se está aplicando la teoría del sapo y el agua caliente la van haciendo con graduación que cuando tú te das cuenta que el agua está muy caliente ya te toca morir claro ya no hay forma de reaccionar ya en Venezuela hay cosas donde la gente no reacciona porque ya está normalizada y la represión se ha normalizado la única salida y la libertad de empresa ha sido suprimida no total la cantidad de periódicos que han cerrado de programas de todo tipo es decir todo el opositor en los medios de comunicación radiales escritos y televisivos han sido suprimidos han sido eliminados y los que se mantienen abiertos se mantienen bajo la tesis siguiente yo sé que estoy haciendo lo incorrecto pero tengo que sobrevivir y luego está únicamente la única forma de sobrevivir en términos de información son las redes sociales que él también quiere eliminar porque él ya suprimió el Whatsapp él usa WeChat creo no no pasa que ahí hay un tema muy importante que yo quiero aquí señalar el Telegram que es el sistema ruso y el sistema chino no el WeChat pero que pasa con Whatsapp Whatsapp no da los códigos Whatsapp tiene códigos tiene que dárselo a cualquier estado democrático para que los servicios de inteligencia sobre todo una decisión a través de un juez de una sentencia que dice vamos a intervenir el teléfono entre dos personas que posiblemente tienen una transacción de narcotráfico y eso es positivo ¿por qué Maduro se pone enemigo de la gente de Whatsapp? porque los de Whatsapp no le pasaron los códigos entonces él dice transfiénanse para Winshop y para Telegram porque allí es mucho más fácil él tener control de todo lo que se habla y se dice en el estado venezolano tú dices Telegram Telegram que es la red rusa pero sobre todo Winshop en la plataforma china si tiene mucho mayor control mucho mayor control de lo que se dice ahora la gente no ha dejado de descargar Whatsapp y por eso reitero la herramienta más importante de la lucha antirevolucionaria en Cuba y en Venezuela son precisamente las redes sociales las redes sociales son un pilar de la democracia en esta etapa Juan Jiménez Col vamos a consultar las cartas ya hablamos de la salud de Nicolás Maduro hablamos del conflicto del supuesto dijiste que las cartas dicen que no que eso es mentira aunque sería interesante saber de dónde yo particularmente porque este tipo de rumores no surgen espontáneamente este tipo de rumores son difundidos y son difundidos digamos de una manera racional teleológica no, no, pero la matriz de opinión la matriz de opinión sobre el posible conflicto entre María Corina y Edmundo por la salida de este esa matriz de opinión viene del propio Partido Socialista Unido y de la cúpula de la dictadura ellos están buscando un posible gesto un conflicto entre dos personas que no lo tienen todo lo contrario María Corina Machado sabe como dice el distinguido profesor de que la vida Edmundo dentro del territorio no vale nada él había que preservarle la vida y la única forma de preservarle la vida era sacándolo porque en Venezuela no hay instituciones que tengan el parámetro de poder resguardar la vida de un presidente electo que una vez muerto no vale absolutamente nada sobre todo porque no hay nadie que lo sustituya nadie o sea si hubiera un vicepresidente electo pero al no haber vicepresidente la desaparición del presidente era la eliminación de las elecciones y él tendrá que volver como llegaban los grandes reyes de Roma llegar al territorio una vez la guerra civil concluya tendrá que volver así mientras Diosdado cabello tenga el control represivo de Venezuela Edmundo González Urrut ya no se le puede garantizar la vida en ese territorio y otra cosa voy a decir tienen que cuidarse en España también sí porque en España están en tierra enemiga en España hay unas células radicales de la izquierda que son capaces de cualquier cosa está el grupo de Podemos está el mismo grupo del partido socialista todo ese grupo de personas y la gente de Zapatero exactamente en realidad él estaría más seguro en Francia o en Orlando o en algún otro país más que en España ¿qué dicen las cartas? ¿corre peligro Edmundo González Urrutia en España? no lo corren podrán haber grupos ¿no? personas que pueden adversar o intentar pero lo veo salir ileso de esas confrontaciones posibles una buena noticia bueno apelando a las cartas y apelando a la lógica yo pienso que es necesario que todo el pueblo venezolano proteja a Edmundo y reitero no porque Edmundo sea el líder de Venezuela sino porque en Edmundo están disueltos todas las votaciones libres de Venezuela hay 8 millones de votos que se perderían si él desaparece exactamente a tal punto que todavía aquí en las misiones diplomáticas en el exterior que eran centros de votaciones votó menos del 1% no porque hubo una política de impedir que todos los expatriados votaran una forma de privar a 8 millones de venezolanos del derecho a la soberanía de ese país cual evidentemente muestra el carácter absolutamente represivo y legal en el facto de esta dictadura que fue parte del aporte de los cubanos los cubanos fue que dieron la tesis de que la votación para poder armar el boletín que se armó porque el boletín se armó mucho antes del proceso ya Maduro sabía el porcentaje que iba a dar el CNE y ellos armaron una ruta crítica hasta los miembros del CICPC del CEBIC y todo eso pero no contaron con las actas no contaron con las actas porque la orden era la siguiente la orden era vamos a sacar a las 4 de la tarde a todos los delegados de la oposición para hacer el conteo y el regresivo y no contaron con la astucia de los delegados que se mantuvieron y por eso en las actas que salieron sale la votación real 72 a 26 90 a 10 80 a 10 80 a 15 Maduro no ganó un solo centro de votación ni siquiera en Milaflores Maduro no ha ganado una elección en Venezuela yo creo que él perdió las elecciones de Capriles igualmente y hizo un fraude aquella vez lo que pasa es que esta vez la oposición se preparó y al mismo tiempo la astucia de María Codina Machado de crear una gran estructura de los llamados comanditos que tenían como objetivo principal conseguir el acta que la respuesta a esos comanditos es que el que salió en la red social por cosas fortuitas de la vida anunciando los votos del team la primera medida fue anularle el pasaporte de hecho en España hay más de 10 que fueron delegados de centro de votación que por el simple hecho de tomar un celular y grabar la votación en tiempo real donde salía Nicolás Maduro 128 votos Edmundo González Urrutia 1125 por eso fue un delito a tal nivel de anularle el pasaporte bueno pienso que quizás este sea esto que viene ahora el testeo más importante a las cartas en esta tertulia muy bien ¿qué dicen tus cartas en torno al destino de las benditas actas que nunca aparecieron ¿qué hizo Nicolás Maduro con las actas? ¿las quemó? ¿las mandó a quemar como se dijo luego? porque es interesante también o sea porque si tú me dices que por lo menos aparecen dos papeles por ahí que te pueden dar indicios de que las derricó por ahí pero ni siquiera eso no las veo desaparecidas están en algún lugar y estamos definitivamente ante el inicio de la liberación de Venezuela de la dictadura de Maduro o sea tus cartas dicen no las quemaron no no las veo desaparecidas no las quemaron podrán que se yo quemar algunas cosas pero las actas como tal la constancia están son la prueba de que han perdido las elecciones o sea que evidentemente no creo que las muestren exacto creo que los los jefes de el CNE Consejo Nacional Electoral han sido siempre muy 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 duros con la oposición la anterior jefa Tibisay Lucena fue terrible no permitió que Capriles pudiera consultar nada es decir esos son son árbitros que actúan de una forma grotesca en contra de del opositor y en este caso ha hecho el señor amoroso un hombre poco coincidente con su actitud Elvis amoroso hizo mutis por el foro se fue no ha dado ninguna señal y Maduro sacó el tema electoral hacia la justicia que no tiene nada que ver con el tema electoral una forma también de tratar de buscar una legitimidad en un régimen de dictadura que no tiene ningún contrapeso porque en Venezuela no hay ningún contrapeso no hay congreso no hay nada un chiste sin ser un chiste pero que cada como tal fue cuando él Maduro con su cara de indignado estaba hablando de la inacción de Edmundo González Urrutia al no ir a la situación que se le hacía estaba diciendo indignado se le citó tres veces a este caballero tres veces y no fue a ninguna pero él está por encima de la ley o sea él está por encima de la ley pero ustedes se imaginan que por ejemplo yo no como dice el tribunal y yo no voy yo no voy ahora yo por ejemplo que yo estoy aquí es un poco la comedia Maduro sabe lo primero que en las actas es lo más parecido a un cable 220 en tiempos de lluvia el que la agarra la quema pues las actas dicen la verdad y son actas actuales son actas físicas que se imprimen y actas digitales que están en un proceso de base de datos Maduro está apelando repito a la segunda guerra de Venezuela que es la guerra de la información todo eso que está diciendo Maduro no es para el pueblo venezolano es para la comunicación 2.0 a nivel mundial para que la gente entienda de que en Venezuela hay una institución independiente que se llama CNE o que hay un tribunal supremo de justicia que es independiente no en Venezuela desde la panadería hasta la funeraria está conectada con el régimen en Venezuela no se entierra un muerto y no se bautiza un niño sin que el régimen lo sepa y las instituciones no escapan a eso el CNE el tribunal supremo de justicia el 6CPC el SEBIN y todos los ministerios están conectados con la misma figura o sea Edmundo payaso sería si hubiese asistido una sola vez a un llamado de una institución secuestrada es que de eso se trata por eso que en Venezuela no lo matan lo matan ahí si Edmundo se presentaba a uno de los tribunales de hecho cuando yo vi al fiscal general de Venezuela que me dicen que es un hombre con muchas luces aunque tiene apariencia de malandro el fiscal general de Venezuela tiene muchas sombras más bien si pero usted lo ve o está malo usted lo ve y usted dice bueno pero este es un carcelario o es el fiscal titular y no por sus apariencias sino por sus actitudes y uno logra pensar y dice pero será que todos en Venezuela están simulando esta obra mal escrita quieren que Edmundo vaya a un tribunal donde el juez el fiscal el que convoca el alguacil y hasta el que palkea forma parte de la misma trama yo creo que la salida al final tenemos que coincidir todos aunque no nos guste en caliente pero si en frío la salida más inteligente de la oposición venezolana fue aislar a Edmundo González su rutia del territorio porque en él se disuelven todas las libertades del pueblo venezolano producto de la votación el muerto terminó la lucha si se acabó la lucha porque la vocación de 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 el candidato cabello era justamente tratar de eliminar a Edmundo y echarle la culpa a María Corina porque él tenía el plan escrito el plan estaba muy bien escrito decir que las apetencias de poder de María Corina eliminaron a Edmundo para ella tomar el control todo estaba escrito pero lamentablemente ellos fueron mucho más inteligentes aunque al final la tesis suya es muy razonable de que ella sea nombrada vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y que una vez en el poder puedan hacer una transición ¿Quién nombre es el mundo? Sí yo apuesto a una salida mucho más inteligente y mucho más sustentada en la democracia es adelantar el proceso electoral en dos años y que ella se presente en una Venezuela libre yo creo que eso es más difícil yo pienso que hay que tratar de ver que estamos hablando de que hay que desmontar un régimen un régimen donde la justicia está corrompida el cuerpo militar hay que depurarlo la burocracia del Estado hay que depurarla hay que iniciar una vida democrática abierta hay que devolver a Venezuela la soberanía nacional las libertades hay que relanzar la economía hay que unir al pueblo venezolano es decir a las familias separadas a los hijos que están lejos de los padres si todo ese proceso se lleva un periodo presidencial y es menester que ese proceso se haga con una personalidad que no parezca muy radical que no parezca un salto demasiado alto y yo pienso que el mundo podría perfectamente con María Covina como vicepresidenta desde luego porque tiene que haber algo también de carácter podría representar ese proceso es decir un proceso de transición súmele que eso que usted está diciendo de forma muy inteligente súmele a eso de que el pueblo venezolano está dispuesto a eso la gente en Venezuela los de allá están dispuestos a eso a aportar su lucha para la transición democrática de Venezuela porque en este proceso una vez que se desmonte el régimen de dictadura hay que negociar una serie de impunidades porque estamos hablando de que hay demasiada gente culpable demasiada gente responsable hay que que hay que decir que es una vía positiva para que los radicales no piensen de que todo el mundo va preso exacto yo creo que en Venezuela lo que más conviene incluso es un borrón y cuenta nueva no un borrón y cuenta nueva porque tiene que haber justicia borrón pero tiene que haber una especie de acuerdo cuando se viene de una dictadura tan brutal como la venezolana nosotros que salimos de la dictadura de Trujillo tuvimos que ir a un proceso de amoldamiento con mucha de la gente que había tenido un papel en la dictadura un papel burocrático no con los torturadores desde luego pero sí con una gran parte de los cuerpos militares de los cuerpos burocráticos de los periodistas de los intelectuales que sirvieron a ese régimen y que pueden dar una vez desmontada la dictadura señales de arrepentimiento y de cumplimiento de un estándar democrático y ese es el objetivo yo pienso que el mundo puede ser digamos la cara que que elimine los temores porque de todos modos como ha dicho María Corina hay que unir al pueblo venezolano claro y los represores que ha estado en una guagua de Caribe con una campaña permanente de odio porque el comunismo siembra el odio entre las personas y vive del odio y el odio ha sido su gran fuerza no digo el comunismo ellos sean comunistas teóricos no 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 ellos son ignorantes pero aplican lo que Lenin aplicó lo que aplicó Fidel Castro en Venezuela esos son los resultados y será fácil también la transición a la paz porque reitero los que reprimen los que dirigen la represión los que dirigen de forma ideológica caben en una guagua de Caribe Turso el grupo de la perversidad en Venezuela cabe es más cabe en una guagua de 363 pasajeros y sobra 100 si si no evidentemente pero hay que unir al pueblo venezolano yo creo que es la tarea mayor una vez que se produzca la unidad que se restablezca los derechos de propiedad que lleguen las inversiones el chavismo ha destruido todo el aparato productivo Venezuela no produce alimentos no produce petróleo producía 3 millones y pico de barriles ahora está en 300 mil es decir ha sido un descalabro la gestión del chavismo en el poder y eso naturalmente junto con todas las operaciones ligadas a la ilegalidad al narco que son brutales y que allí deberían esclarecerse para poder que se ha convertido en el sustento de la sombra económico de la sombra ese aparato productivo de Venezuela un país que producía mayor cantidad de granos para todos los países insulares déjame decirte que Venezuela tiene una ruta que yo en una ocasión la propuse en el estado dominicano de ocupar ese mercado a través de una flota mercante de bajo calado que le permite a la república dominicana abastecer a todas las islas del caribe insular de granos de agua potable que hasta eso lo transportaban de Venezuela ese mercado dejó de abastecerlo Venezuela ahora bien nosotros tenemos desde esta plataforma y desde cualquier medio de comunicación en el cual nosotros tengamos acceso de saber que nuestro aporte a la lucha es este nosotros no tenemos la capacidad posiblemente de tomar un arma nosotros cuatro y ir a Venezuela a defender la soberanía pero estos micrófonos son nuestros fusiles estos micrófonos son nuestras armas en la labor que tú estás haciendo por ejemplo Aneudi como propietario y director de un medio de comunicación ahora posiblemente no lo ves pero en el futuro el pueblo venezolano te lo va a agradecer y te lo va a agradecer de verdad hace falta que la mayor cantidad de voces independientes apegada a la verdad no que uno tenga la verdad absoluta pero apegado por lo menos a los lineamientos objetivos de la vida de por qué razón un ser humano tiene que vivir en libertad por qué razón un ser humano tiene que vivir con plenitud por qué razón un ser humano tiene que estar con su abuelo su mamá su tío su sobrino y por qué razón nosotros no podemos aplaudir desde esta plataforma democrática de que toda la familia venezolana esté dispersa por el mundo en nombre de un negocio particular de unos cuantos o de una ideología exacto también ya en la parte final en las cartas que te dicen en torno Juan Jiménez Col a los aviones de Nicolás Maduro porque aquí cuando aquí hubo un shock con el primero ah pero no bien salimos de la sorpresa Manuel cuando nos enteramos que había un segundo y yo digo bueno pero es una flotilla que tiene un hombre muy rico un hombre muy rico bueno lo raro aparecer aquí hay aviones hay más aviones en América Latina de Nicolás Maduro sí ya perdió uno sí sí hay varios más de acuerdo con la carta hay varios más y será como parte de de una estrategia también conducida veo como que si a través de esos aviones se van a lograr cosas o van a poder hacer presiones no sé de qué tipo pero tiene que ver con los aviones la intervención que va a tener Estados Unidos con Venezuela y veo dos aviones más no aquí pero en otro país los van a tomar Centroamérica bueno Anel Ferreras Manuel Núñez estos estos contenidos se ven a nivel regional es bueno que la gente sepa Anel es dominicano pero has viajado en toda la región Manuel Núñez es un destacado intelectual dominicano escritor académico con más ya de 30 años de presencia en la vida pública es digamos un un ejemplar de la intelectualidad dominicana y Juan Jiménez Cole tú eres dominicano claro perfecto entonces ella una figura muy digamos reconocida en el ámbito local en este tema digamos de la evidencia lo metafísico en fin esto es impolíticamente correcto Anel y Santos de este lado suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Gracias!